Música Nosotros estamos planteando en términos de metros lineales, no de número de barcazas, porque lo que queremos es maximizar la cantidad de oferentes. Y si ponemos número de barcazas, podemos estar limitando a las empresas que puedan hacer ofertas. Así que lo hemos definido, como se hizo un análisis muy detallado de la información, en términos de los metros lineales que se necesitan en distintos periodos. ¿Va el tránsito nocturno todavía o no? Es probable que sí tengamos algunas frecuencias nocturnas que son necesarias. Ministra, ¿cuánto se podría demorar para que esta situación en el canal barcao que se pueda solucionar? Y principalmente para la gente que vive en la isla de Quinchado. A ver, lo que hemos visto, y yo les he pedido que trabajemos paso a paso con las cosas que están concretas. Hasta ahora, a mediados de noviembre, ya está previsto hacer la invitación, a fines de noviembre recibir las respuestas de las empresas que reciban esa invitación. Después vienen etapas que son técnicas de autorización de navegabilidad, por ejemplo, o seguros, documentación, que están fuera del control de plazos nuestro. Así que yo prefiero ir paso a paso y en la medida que tengamos la confirmación, a firmar los plazos. ¿En marzo del 2022 sería vista? Esperamos que mucho. ¿La empresa que está hoy puede participar? Puede participar porque no tenemos nosotros ninguna facultad para discriminar. Aquí es necesario contar con toda la capacidad. Hay una escasez de naves que es importante, así que no hay una limitación para quién es invitado. Después tenemos que ver, según las ofertas que lleguen, la mejor solución para esta conectividad. En la condición actual no tenemos la posibilidad de fiscalizar o regular la forma en que opera. Al tener un subsidio, sí tiene una posibilidad de regulación. En este sentido hay una comunidad que está bien expectante de una salida práctica, pronta a esto. ¿Usted le da la seguridad de que el Ministerio está trabajando resueltamente con la comunidad para rendir un buen resultado? Bueno, eso es lo que hemos reportado hoy y por eso es que yo digo que me gusta trabajar sobre cosas concretas y las cosas que he informado hoy es un informe de avance, es lo que estamos haciendo hasta este momento y yo prefiero justamente por las expectativas que se generan no ir más allá de lo que realmente puedo informar hasta hoy. Prefiero trabajar sobre seguro en lo que ya está y no en expectativas. En cuanto tengamos las etapas que se vayan cumpliendo, iremos agregando otras. ¿La duración de la alcaldesa queda conforme con esta reunión, alcaldesa? Bueno, la verdad es que agradecemos... Vamos a pasar a escuchar a la alcaldesa Javiera Yañez, aquí para tener un orden. Bueno, la verdad es que en primer lugar agradecemos la presencia de la ministra aquí en el archipiélago de Chiloé. Ya lo dijimos, la dejamos cordialmente invitada a la isla de Quinchado. La verdad es que para nosotros, junto al alcalde, don René Garcés, y lo hemos conversado, es muy importante poder entregar información a la ciudadanía. Y para nosotros también es muy importante que esta información sea oportuna, sea eficiente y sea eficaz. No queremos generar falsa expectativa y para eso estábamos muy expectantes de esta reunión. Nosotros nos reunimos hace dos o tres semanas atrás junto a la ministra en Santiago y también le agradecemos que nos haya recibido con tan corta anticipación. Yo creo que es muy importante destacar, y lo dijo el alcalde Garcés en la reunión, que hoy estamos teniendo avances. Entonces, la ciudadanía y la comunidad, tanto de la comuna de Alcaue como de la isla de Quinchado, compuesta por Curaco de Vélez, Achao y también sus islas interiores, llevan muchos, pero muchos años luchando por mejorar la conectividad en el canal de Alcaue y esto va a venir a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de quienes habitamos ahí. Creo que es importante esperar con cautela los avances, la ministra lo ha dicho, a mediados de noviembre se enviarán las cartas, esperamos que lleguen muchos oferentes, porque eso va a venir a mejorar el servicio, va a permitir entregar fiscalización, vamos a tener mejoras en cuanto a conectividad. También es importante destacar lo que se ha dicho acá para hablar con transparencia. El tema de las tarifas no es una subvención de tarifas, como lo ha dicho la ministra, sino que es una subvención en cuanto a la operación. Esperamos muy ansiosos que en los próximos meses tengamos ya operando el canal con un subsidio y que este subsidio venga a mejorar el servicio que hoy día se presta y que hoy día nos vemos nosotros lamentablemente afectados. Recordar que hoy día la ministra ha dicho algo muy importante y esa importancia tiene que ver con que ha habido un avance en la parte jurídica, porque hoy día tenemos una respuesta que nos permite hacer un trato directo y existe la respuesta jurídica ya, y eso yo creo que es muy importante destacar. Hoy día la ministra lo ha dicho. Cuando nosotros fuimos a Santiago esa respuesta no estaba. No teníamos la información de fiscalía por parte del ministerio sobre si se pudiese o no se pudiese hacer ese trato directo. Hoy día está. Y eso es una sensación positiva en cuanto a poder avanzar en este trato directo. La verdad es que vamos a esperar, vamos a esperar con prudencia los avances y vamos a analizar con posterioridad cuando tengamos claro los términos de referencia, la cantidad de metros lineales que van a operar y si de verdad va a venir a solucionar la conectividad en el canal de Alcau. ¿No hay ninguna solución en lo inmediato para la colaboración que hay en este instante a por lado del canal? En lo inmediato no existe una solución, pero sí hoy día tenemos, como vuelvo a repetir, la respuesta de que en términos jurídicos se puede. Y existe la posibilidad de hacer un trato directo que ya la ministra lo ha dicho. La verdad es que como ha planteado la ministra, después de las dos reuniones que tuvimos en Santiago, tiene que ver con un compromiso que ella realizó con la asamblea de la isla de Quinchabos, con los alcaldes y consejos de las dos comunas y también incluida a Alcau. Pero en términos reales lo que está pasando hoy día, y en eso hay que dejar muy claro la planificación que tiene la ministra en el sentido del orden que ha llevado sobre esta materia. Ella ha sido muy cauta y ha dicho que mientras no tenga respuestas satisfactorias desde el ámbito jurídico, no iba a estar acá en Chiloé. Hoy día ha venido porque tiene la certeza que es así y que es posible. Ahora también reconocer este avance, nosotros creemos, y aquí lo hemos sentido todos desde el ámbito social, es que la ministra ha dado un paso más allá de los que históricamente hemos podido tener. La verdad que por mucho tiempo hemos luchado para que esto suceda, hoy día tenemos mayor claridad, vamos a hablar de metros lineales, de necesidad del canal de Alcau, tenemos un tema jurídico hoy día que resuelve la problemática de tener alguna condición que nos complicara, pero en términos reales como lo han planteado acá los concejales de la comuna de Quinchado, como Luis Yañez, como Gallardo, como la Natalia, y los concejales de Curaco Veles junto a la alcaldesa, es que nosotros creemos hoy día que es posible tener una solución en el canal de Alcau. Cuando la gente no habla de la cola en el canal de Alcau es porque efectivamente no se están prestando los servicios para que la gente pueda usar dignamente en una obligación que es del Estado. ¿Alcalde lo deja conforme con esta reunión con la ministra? Sí, me deja conforme y vamos a seguir avanzando con ella en este trabajo. Tenemos un compromiso de solucionarle los problemas a la gente desde el ámbito de la asamblea de la isla de Quinchado, desde los consejos municipales, desde la figura de los alcaldes, luchar para que efectivamente sea dignidad en el canal de Alcau, si es lo que queremos, dignidad para que la gente que transita en el canal tenga las mismas condiciones de poder llegar, de poder salir de la isla cuando sea y estime necesario. No quedar preso en nuestra misma isla sin poder acceder a otros lugares muchas veces por temas de salud. ¿Qué es lo que va a ocurrir este verano? Le hemos pedido a la ministra que nos haga llegar un acta de esta intervención hoy día acá en Alcau, yo sé que ya tiene toda la voluntad de hacerlo y agradecemos una vez más su disposición a estar acá. También creemos que el Ceremi también está jugando hoy día un rol importante, creemos que hoy día el Ceremi insista con nosotros en el tema del canal de Alcau con mucha fuerza y también lo agradecemos. Pero igual hubo una crítica al Ceremi, no es cierto, en su momento que no estaba en terreno, los 10 alcaldes lo dijeron hace un minuto, un Ceremi bastante aducente por lo demás. Mira, la verdad que nosotros sentimos que hoy día estamos trabajando con el Ceremi y ha tenido la gestión y la voluntad para poder trabajar. Yo creo que me quiero quedar con la sensación del trabajo que estamos realizando hoy día. Para atrás ya pasó, las soluciones vienen para adelante y con la ministra y con el Ceremi vamos a trabajar juntos para la solución de los problemas en el canal de Alcau. Alcalde, su mensaje a la comunidad que ahora está quizás viendo un poco más el plano. La comunidad tiene que empezar a entender que nosotros estamos avanzando junto a todas las organizaciones como también a los consejos, a la autoridad de la ministra. La verdad que hace mucho tiempo que no tenemos una ministra que esté tan comprometida en un tema como este. Y la verdad que históricamente han estado ausentes. Por lo tanto, a nosotros nos abre una gran cantidad de posibilidades de poder dar solución. Y lo otro, le hemos pedido también que tengamos esa sensibilidad con el mundo social, en el sentido de que toda actividad que podamos realizar puedan ser considerados para que se entienda también que las demandas nacen siempre del ámbito de la sociedad civil y que también las autoridades somos quienes logramos para que esto también sea parte de una solución para cada uno de nosotros. Así es, como lo dijimos, agradecido de la visita de la ministra, pero más que nada agradecido por la noticia que nos trae. Nos trae una noticia que es alentadora para un problema que no es nuevo, es un problema que viene por muchos años, décadas, en el canal de Dalcaüe, donde no se puede, donde existe larga fila, donde existe problema de conectividad. La ministra se ha comprometido hace algunos meses atrás a buscar una solución y esa solución hoy día ya se visualiza que en el muy corto plazo ya se puede llevar adelante. Esto pasaba por un tema jurídico principalmente y el estudio de la demanda con respecto a la cantidad de flujo que hay. Y en base a esos antecedentes ya se ha determinado la necesidad y esto hay que llevarlo a un documento para hacer las invitaciones a las distintas empresas, como dijo la ministra. Esa invitación a mediados de noviembre ya se va a hacer a las empresas y lo único que esperamos es que se presenten muchas empresas para poder escoger realmente la empresa que cumpla un buen servicio en este canal. Don Carlos, como delegado, ¿ustedes se comprometen a seguir de muy cerca todo esto? ¿Para que esto se cumpla? En eso hemos estado desde un principio y por supuesto que vamos a seguir atentos y en conversaciones con la ministra para poder agilizar lo más que se pueda esta gestión. Don Carlos, ¿qué se le puede decir a la gente que ha estado esperando por horas? Nosotros tuvimos este caso el día de hoy de esta señora de avanzada edad que viajaba desde Achado a la comuna de Castro por una obra médica y a raíz de los atrasos de los horarios para poder cruzar esta persona pierde su obra médica y va a tener que solicitarla de nuevo. ¿Cuál es el mensaje que se le puede entregar a la gente en la isla de Quinchado? Bueno, yo sé que esto, lo que le pasó a esa señora hoy día le ha pasado a mucha gente durante mucho tiempo. No es una novedad, no es un tema de hoy ni de este año. Es por mucho tiempo que ha estado este problema y nunca se le ha puesto una solución. Es por eso que la ministra cuando entendió este problema y le empezó a buscar la solución definitiva pudo encontrar este espacio jurídico que le permite hacer esta invitación para poder contratar el servicio. No me voy muy contento porque queríamos algo más concreto pero cuanto se llama, se está trabajando y se agradece la disposición del gobierno que está trabajando para poder darle una solución lo más pronto posible como lo dije desde antes a otro medio de comunicación ya en este momento se está trabajando en una licitación de reto directo que estaría empezando, si Dios quiere, a funcionar y si llegan oferentes, la mayor cantidad de oferentes, la primera semana de diciembre. Así que esperemos que cuanto se llama que todo esto se concrete y podamos darle una buena noticia y que la ministra vaya a dar esa buena noticia a nuestra comuna de Quinchado. Nos sentimos engañados por parte de la ministra, ¿cierto? Agradecemos las gestiones que está haciendo pero tiene que ser de manera formal, de concreta, con documento en mano. Hoy día las palabras se lo lleva al viento. Estamos próximos a una elección presidencial y las autoridades de verdad están acostumbrados a dejarle después la pelota al otro gobierno y empiezan los estudios desde cero, etcétera, etcétera. Estamos cansados de eso. ¿Usted piensa que se está dilatando absolutamente todo, no? Se está dilatando. Claramente, esto se viene arrastrando por años. Se nos dijo. A fines de septiembre iba a haber una respuesta tal como se lo manifesté a la ministra. Por lo menos, quien hubiese llegado a algo formal como respuesta, ya sea positiva o negativa, pero ya íbamos a tener un antecedente de que se está trabajando. Hoy día, solamente palabras. Nada más. Hoy día es una reunión más de trabajo, una reunión, yo creo que muy importante, porque hoy día, al menos la ministra ha tenido la posibilidad de entregar la información que jurídicamente sí se puede hacer una invitación pública. No es una contratación directa, es una invitación pública para invitar a las empresas a participar en lo que es la licitación que se va a hacer de aquí en adelante, en un plazo de aquí al 15 de noviembre. Así que estamos contentos por eso, porque podemos decir que sí se puede hacer. Y hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Y en ese sentido no tengo ningún problema en reconocer el gran trabajo que ha hecho la ministra, porque de aquí para atrás no había ningún ministro que pudo haber hecho esto, que jurídicamente sí se podía. Podemos decirle hoy día que se ha dado un paso, sí se ha dado un paso. Hoy día, con esta licitación pública, en el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, va a permitir que ya con el respaldo jurídico que hoy día tiene el ministerio, con los términos de referencia también, va a permitir hacer una invitación pública a que ojalá muchas empresas puedan presentar sus mejores propuestas, sus ofertas económicas y técnicas, para que se pueda adjudicar a fines de este mes y pueda ya estar en operación el servicio el próximo mes para todos los habitantes. Hoy día, vuelvo a insistir, lo dicho, esto es una necesidad sentida por toda la población por muchos años, pero que hoy día, frente al anuncio de la ministra, esperan ya que se cumpla la brevedad para estar en un servicio que la necesidad y la comunidad necesitan. Esto nace del pueblo, nace de la asamblea de la conectividad, fuimos hace un tiempo atrás a conversar con ella a Puerto Montt, nos recibió muy amablemente y se comprometió a venir acá. La idea era que esté en nuestra isla, en Quinchado, las condiciones, bueno, no se dieron, está acá, pero lo más importante es lo que ella fue diciendo, lo que ella fue argumentando también y los avances que se vienen para mejorar la calidad de vida de la gente de la isla de Quinchado, de Achado, de Curaco, de Vélez y también tanto turista, tanta gente que nos visita por lo hermoso de nuestras comunas, es mejorar eso, la calidad de vida. Pero creo que vamos a ir caminando lentamente, somos respetuosos de este proceso, estamos confiados, confiamos en la ministra, yo confío en Dios, confío en la ministra también a partir de ahora en que esto se va a ir dando de la mejor manera. Gracias.